El día de hoy se está desplegando a nivel nacional el programa especializado para las enfermedades crónicas, en este caso la hipertensión y la diabetes, donde luego de ser evaluado por un médico internista especialista en el área, se está haciendo la entrega de los insumos y también medicamentos correspondientes al programa de atención para mantener controlada en este tipo de enfermedades. Hoy nos encontramos atendiendo a una población de 450 jubilados que hacen vida en este sector. Excelente el trabajo que en la relación de ustedes aquí con referencia a todos los de la parte de salud de los trabajadores. Todo unido, vencer.